En la búsqueda de una nueva solución para el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Santa Marta, hoy en la Comisión de Ordenamiento Territorial fue presentada una iniciativa que pretende captar 2.400 litros por segundo de agua desde los ríos Buritaca y Huachaca, con la idea de captar agua desde el río Magdalena con procedimientos avanzados traídos por el Gobierno del Cambio. Hoy el señor gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa de Santa Marta les pusieron a la Comisión la problemática que tienen con el servicio de agua y alcantarillado, pero también la solución. Ya hay unos estudios serios que pagó Ecopetrol en contraprestación al distrito de Santa Marta. En Santa Marta el 30% de la ciudad vive sin servicio de acueducto. En pleno siglo XXI, siendo una ciudad rodeada de montañas y de sierra nevada de Santa Marta, siendo la gigantesca fábrica de agua debería existir este servicio público que es esencial para la vida. Desde hace alrededor de 10 años para que podamos avanzar en esta solución. Este es el tercer proyecto que tenemos en el que explícitamente se soluciona el desabastecimiento de agua en Santa Marta. Hemos sustentado aquí el proyecto que requiere cerca de 1.8 billones de pesos de parte de la Nación para complementar los recursos que la entidad territorial posee, de manera que solucionemos de manera definitiva el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Santa Marta. Las necesidades en materia de agua potable y saneamiento básico en el departamento del Magdalena son precarias, debido al abandono en el que se encuentra este departamento. Gracias por ver el video.